Al finalizar este video sabrás como emular todos los juegos de Nintendo Switch en tu PC con el emulador Yuzu Además te voy a mostrar como actualizar los juegos, como instalar los DLCs y la configuración correcta de Yuzu Para que el emulador corra todos los juegos a 60 FPS y hasta en 4K O por lo menos que te corra de manera decente si tienes un PC mas modesto Así que ve el video completo porque te voy a enseñar todo lo indispensable para jugar todos los juegos de Switch en tu PC Y que seas un experto en Yuzu Así que bienvenidos mancos y mancas, empezamos El primer paso es muy sencillo, vamos a descargar el emulador Les voy a dejar la pagina oficial en la descripción y simplemente se van aquí, le dan a descargar Y aquí le damos a este botón enorme que dice descargar para Win Una vez descargado vamos a descargar también esto de aquí Es el programa de Microsoft Visual que el emulador necesita sí o sí para funcionar Este es un programa de Microsoft así que no van a tener ningún problema Simplemente damos click, lo descargamos y lo abrimos Damos aquí en aceptar y una vez que termine entonces instalamos el emulador Entonces yo por acá tengo el instalador que descargamos Simplemente lo vamos a abrir y nos sale esta ventanita Y aquí simplemente vamos a marcar esta opcióncita de aquí, solo esta Y por acá pueden darle si quieren que se cree un icono en el escritorio Yo le voy a dar que sí, le damos en instalar Y una vez que termine ya podemos cerrar aquí y aquí se nos quedó nuestro iconito de Yuzu Podemos borrar ya el instalador y el resto de archivos que se crearon Que esto eran simplemente para la instalación Y ya tenemos aquí el Yuzu, ahora simplemente lo abrimos Y la primera vez que lo abrimos nos va a salir este error Faltan claves de encriptación Entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo Tenemos que instalar las claves que son las Caves y el firmware Estas son necesarias sí o sí para que el emulador reconozca nuestros juegos Si no las aplicamos no los va a reconocer y no nos va a dejar jugar Entonces simplemente le damos aquí a OK Aquí nos va a pedir que si queremos que el Yuzu recoja nuestros datos Yo le voy a dar a que sí Entonces segundo paso, instalar las Caves y el firmware Porque los juegos más recientes requieren siempre la última versión Entonces para instalarlo, muy sencillo Vamos primero con las Caves Entonces abrimos la carpeta Caves y aquí copiamos este archivito Nos vamos a nuestro Yuzu, le vamos a abrir en archivo Y aquí le vamos a dar donde dice abrir la carpeta de Yuzu Y aquí nos debería aparecer una carpeta que se llama Caves Si no nos aparece esta carpeta, simplemente le dan clic derecho Le dan a nuevo, carpeta y crean una carpeta que se llama Caves No la voy a crear porque ya me aparece, pero a veces no sale Entonces dentro de la carpeta Caves, pegamos el archivo Caves y listo Tenemos las Caves instaladas Ahora vamos con el firmware, que los dos son necesarios Entonces abrimos la carpeta del firmware Y lo mismo, copiamos todos los archivos de acá Y nos vamos a nuestro Yuzu Archivo, abrir la carpeta del Yuzu Y aquí vamos a buscar la carpeta que se llama NAN Esta de aquí Luego buscamos la carpeta que se llama System Luego la carpeta que se llama Contents Y luego la carpeta que se llama Register Y aquí pegamos nuestro firmware Una vez que haya terminado, entonces ya podemos ir a nuestro Yuzu Y verificamos que se haya instalado Como lo verificamos, aquí en la esquina de acá Por ejemplo, ahora mismo no se nos ha instalado Y eso es porque debemos realizar la aplicación Entonces la cerramos Volvemos a abrir nuestro Yuzu Y una vez abierto, miren que la parte de acá de la esquina Ya me dice que tengo la versión 17.00 Con esto ya sabríamos que tenemos las Caves y el firmware instalado Y que estamos listos para abrir nuestros juegos Entonces, ¿Cómo añadimos nuestros juegos? Pues muy fácil En esta carpeta enorme que está aquí Damos clic dos veces Y aquí ya nos manda a buscar la carpeta Donde tengamos guardados nuestros juegos Entonces, yo por acá Creé una carpeta hace rato Se llama Yuzu Juegos Ustedes pues tendrán los juegos guardados Donde los hayan guardado Y le dan a seleccionar carpeta Y como ven aquí me salen mis juegos Pero ¿Qué pasa? Yo tengo muchos más juegos de estos ¿Por qué no me los reconoces? Pues ya se los voy a mostrar Junto con la forma correcta de actualizar su juego Instalar los DLCs Que es súper importante para que los juegos funcionen bien Y la configuración correcta del emulador Pero antes, no pensarás ponerte a jugar Con esa marca de agua y toda fea Así que primero activa tu Windows Y para eso te recomiendo el patrocinador de este video Ace Off Te ofrece claves de software o en 100% legales y oficiales Al mejor precio Y lo mejor de que iOff No son sus increíbles bajos precios Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 Todos los días de la semana De por vida Además que con la celebración del año nuevo 2024 Tienen unos súper descuentos Como ustedes pueden apreciar por acá El canal tiene un código de descuento que pueden usar Ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office O un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10 Simplemente tienen que copiar el código que van a usar En mi caso yo voy a usar el código para comprar la key de Windows Seleccionamos el producto que queremos Y ya ven que de normal tiene este precio Y lo vamos a bajar aún más con los códigos Le damos a añadir el carrito Y nos vamos a pagar Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal Y como ven Nos otorga aquí nuestro súper descuento Y nos queda a un precio regaladísimo El proceso de pago es muy sencillo Simplemente le damos en registrar Llenamos todos nuestros datos Damos en continuar Y aquí en el método del pago Les recomiendo este de acá Es el más seguro Y es el que nos permite pagar con Paypal Y vamos a continuar Procedemos con el pago Y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal Es lo que yo les reconozco Ahora sí ¿Cómo hacer para que nos reconozca Todos los juegos que tenemos? Porque como ven Solo me reconoció unos cuantos Pues muy fácil Pueden estar pasando varias cosas Vamos con la primera Si me voy a la carpeta Donde yo tengo guardado mis archivos Ven que yo tengo varias subcarpetas De varios juegos Y esos juegos son los que no me está reconociendo Entonces si tenemos los juegos Metidos en subcarpetas Lo que tenemos que hacer es Volver a nuestro yuzu Y en la carpeta que añadimos Le damos clic derecho Y le damos en escanear subdirectorio Como ven Y aquí me aparecen todos los juegos Que no me cargaban Pero aún así Puede que algunos juegos no me carguen Para eso tenemos que verificar una cosita Y es que por ejemplo Vean que en la carpeta en la que guardé Splatoon Tengo estos archivos que son .rar Si su juego está en .rar Lo que tienen que hacer es Con una aplicación como Winrar Que seguramente ya la conocen Si no Le voy a dejar el link en la descripción Para que la descarguen también Es gratuita Le dan clic derecho Y le dan en extraer aquí Y se les extrae el archivo Porque los juegos También las updates Deben ser .nsp Y .xci Miren que por ejemplo Por acá tengo los archivos .nsp Acá por ejemplo Tengo el Mario Kart 8 .xci Entonces es eso Los juegos deben ser .xci O .nsp Si su juego no está en ese formato Lo mismo con las updates Y lo mismo con los DLC Pues no lo va a reconocer el user Ya saben que si está en .rar Lo extrae Ahora que ya tenemos nuestros juegos listos Vamos a configurar el emulador Porque emular es todo un arte Y requiere que configuremos correctamente Si no los juegos nos van a ir fatal Con la configuración correcta Un juego que nos va a 10 fps Puede pasar a 60 Entonces presten mucha atención Entonces para configurar nuestro emulador Nos vamos aquí a emulación Le damos en configurar Lo primero que les voy a mostrar es La interfaz Para que la modifiquen a su antojo Entonces por ejemplo En idioma de la interfaz Si no lo tenían en español Lo pueden poner aquí en español Y a mi en el tema Me gusta este que es todo blanquito Se ve mucho más chido Ahora volvemos a la configuración Y entonces ahora si Empecemos con lo bueno Lo primero Sistema Aquí van a poder cambiar Todo lo que tiene que ver Con la región del juego El horario El idioma Y demás Entonces Primero lenguaje Tienen español de España Y tienen español de Latinoamérica Que está más abajito La región Tienen USA y Europa Súper importante Esta opción de aquí La vamos a dejar tal cual está No toquen esto Ahora es súper importante La pestaña que dice perfiles Aquí vamos a poder crear Pues nuestros perfiles de Yusuf Que serían como los perfiles De la consola en la Switch Entonces por defecto No viene este Que podemos darle click Le podemos renombrar Entonces por ejemplo Yo le pongo gordo friki Le doy ok Puedo si quiero seleccionar una imagen Entonces por ejemplo Le puse esta Y lo que puedo hacer es Añadir otro perfil Cada perfil que ustedes creen Va a tener sus propios guardados Diferentes Entonces como ven Aquí tengo dos perfiles El perfil que yo cliqué Se va a poner como el perfil por defecto Que es este que tengo por acá Ahora esto de red Y sistema de archivos No lo toquen Lo de red Es importante para lo online Pero luego se los explico Por ahora ya tenemos esto listo Entonces nos vamos a la parte de CPU En CPU Simplemente vamos a dejar esto en auto No toquen más nada Ahora nos vamos a gráficos Y aquí viene lo bueno Aquí vamos a configurar como tal Los gráficos de los juegos Haciendo que mejore un montón el rendimiento Entonces como es importante Vamos a dejarlo para luego Primero Vamos a configurar los controles Entonces aquí donde dice controles Vamos a poder configurar efectivamente Los controles El Yuzu reconoce Todos los controles Que ustedes tengan conectados a su PC Miren que aquí no me aparece ninguno Pero voy a conectar este controlcito Que tengo por acá Por cierto Está todo guapo Es un control que tiene hasta giroscopio Lo pueden usar tanto en la Switch Como en el PC Así que si les interesa Les dejo este video por aquí O por acá No sé por dónde Para que vean la review Pero bueno Ahora que el control ya se conectó al PC Miren que Ahora sí Yuzu me lo reconoce Como un control de Nintendo Switch Entonces le doy aquí Y él automáticamente Carga una configuración por defecto Pueden cambiar esta configuración Por ejemplo Por acá tengo el botón X Si yo doy click Puedo elegir cuál es el botón X Por si quieren cambiar la configuración por algo También se puede jugar con teclado y con ratón Ya les hice un video Explicándoles cómo configurar sus controles Cómo jugar con teclado y ratón Ese video Véanlo sí o sí Porque ya les explico Cómo poder mover la cámara de su juego Con el mouse Como si estuvieran jugando un shooter de PC Así que Si quieren jugar con teclado y ratón Vayan a verlo sí o sí Y si quieren configurar mandos Vayan a ver Y por acá Vean que hay varios números Lo que pueden hacer es conectar varios controles Entonces pueden darle aquí Activan un control Ahora sí Los gráficos Entonces nos vamos a gráficos Y aquí vamos a toquetear bastantes cositas Lo primero El API con el que vamos a jugar Por defecto Nos viene marcada la API Vulcan La API Vulcan es la que da más rendimiento Pero muchísimo más rendimiento Pero también tenemos la API OpenGL Y esta de aquí Que esta no lo toquen pa' nada Entonces Vamos a ver si lo que tenemos que poner es OpenGL o Vulcan Pues como ya les dije Vulcan da muchísimo más rendimiento Entonces por defecto Todo el mundo va a poner Vulcan ¿Vale? Después de poner Vulcan Nos deja elegir nuestra gráfica Y ahí elegimos la gráfica que tengamos Si tienen varias gráficas Por ejemplo la integrada Y una externa Elijan la que sea más potente Pero Después de aplicar toda la configuración Que yo les voy a mostrar Y cuando vayan a abrir un juego Si el juego se les queda cargando infinitamente Si apenas abren el juego Se crashea el PC O las texturas cargan mal Lo que van a hacer es cambiar Esto de Vulcan a OpenGL Lo que está pasando Es que su PC no es compatible con Vulcan Porque tienen una gráfica muy bien Entonces OpenGL lo vamos a usar Solo si Vulcan no nos funciona Y vale una aclaración No todos los juegos Tienen la misma configuración Cada juego Tiene una configuración independiente Hay juegos Sobre todo los más potentes Y los más populares El Zelda El Zelda de Heroes of the Kingdom Mario Kart Que cada uno Tiene su propia configuración Que va mejor Yo en este video No les puedo mostrar La configuración de cada juego Pero para eso está mi canal Tienen un montón de videos Que por aquí en pantalla Les dejo unos cuantos Donde les he explicado La configuración correcta Para un juego O para otro Obviamente De los juegos más populares Pero con esta configuración Van a poder jugar Por defecto A todos De manera decente Entonces De manera normal Ya les dije Vulcan Y si no Nos cambiamos a OpenGL Aunque ya les digo Hay juegos En los que esto cambia Pero entonces Para eso están los videos Pero entonces Si elegimos OpenGL Porque Vulcan no nos funcionó Aquí en Vulcan Vamos a tener estas tres opciones ¿Cuáles vamos a usar? Si tienen una tarjeta NVIDIA Por defecto Este Si tienen una tarjeta AMD Por defecto Este Pero como les digo Habrá casos en los que no Pero bueno Esta es como la configuración Por defecto Entonces Lo dejamos en Vulcan Y luego probamos Y ahí si cambiamos a OpenGL Si no nos funciona Pero por defecto Vulcan Ahora Todo esto de acá Es importante Primero Como cambiar la resolución Aquí la tienen Aquí podemos cambiar La resolución Entre varias La que viene por defecto Es la que tiene Normalmente la Switch Y vean que nos aparecen dos números Uno en 720 Y un slash 1080 ¿Qué significa eso? Que cuando tengamos el emulador En modo portátil El juego nos va a ir a 720 Y cuando lo tengamos En modo sobremesa El juego nos va a ir a 1080 Ahorita que estemos dentro del juego Les voy a mostrar Como ir cambiando De modo portátil A modo sobremesa Y demás Entonces Si su PC es un PC decente Que no está sobrado Pero va bien Le recomiendo dejarlo a 720 Por 1080 De pronto subirlo hasta 2K Que bueno Ya eso dependerá de cada juego también Ustedes tienen que ir probando O para eso también tienen mis videos Donde les muestro La configuración correcta Para cada juego Pero bueno Lo pueden poner hasta en 4K Y también pueden bajar la resolución Poner que máximo llega A 810 A 540 Que bueno Ya eso dependerá de su PC Entre menos resolución Más FPS Entre más resolución Más consumo Lo demás Lo dejamos como está Ahora es súper importante Esta opción de aquí abajo Va a hacer que su juego Se vea muchísimo mejor Esto lo que hace es Que el juego se vea Mucho más nítido O mucho más borroso Entonces yo recomiendo Que pongan esta opción de aquí Porque en serio Que la van a notar un montón El problema Es que consume un poquito Más de recursos Pero realmente no es mucho Pero si tienen un PC Un poco muy patata Pues entonces déjenlo aquí En bilinear Pero yo recomiendo Esta opción Y esta opción de aquí Que es el anti-aleasing Lo que va a hacer es Mejorar los dientes de sierra Específicamente Hace que los dientes de sierra No se vean tan horribles Los suaviza Pero para hacer esto Obviamente consume más recursos De nuestra gráfica Y en general de nuestro PC Entonces Si tienen un PC patata Lo dejamos en no Pero si tienen un PC decente Pueden probar FXAA O SMMA El FXAA No consume tanto El SMMA consume más Pero hace que el juego Se vea aún menos borroso Y con menos dientes de sierra Entonces ustedes van a ir probando Yo generalmente lo juego en FXAA Que va bastante bien Una aclaración Es que hay juegos Que por más que configuremos Jusoo no los puede correr O dan muchísimos errores Entonces para eso Existe el emulador Ryungi Que es otro emulador de Nintendo Switch Si queremos jugar bien A todos los juegos de Switch Necesitamos tener sí o sí Los dos emuladores Porque en algunos juegos Funcionan mejor en Ryungi O de plano Solo funcionan en Ryungi Y no funcionan en Jusoo Para eso Te voy a dejar otro video Con toda la configuración de Ryungi Y en general Tienes en mi canal Más videos sobre Ryungi Y juegos que van mejor allá Que acá Como por ejemplo El Luigi Mansion Y el Metroid Remaster Sigamos Y ahora vienen las opciones Más importantes Las que van a hacer Que el juego aumente un montón Y es aquí en avanzado Entonces presten mucha atención Entonces esta opción de acá Es muy importante Para los FPS Por defecto El juego nos viene Con esta opción en High Pero tenemos el modo normal Y el modo stream Modo stream No lo toquemos para nada Pero podemos ir cambiando aquí Entre el modo normal Y el modo alto O el modo high Yo no logro descifrar Por defecto En que opción dejarlo Hay juegos Con los que poniéndolo en normal Gano hasta 10 Y incluso hasta 15 FPS más Y hay otros juegos Que con High Gano más FPS Entonces realmente Vayan probando en cada juego Si ven que les está yendo mal Lo cambian a normal Y ven si les funciona mejor Esta opción de acá Que es el filtrado anisotrópico Esto es muy útil Para las texturas del suelo Y las texturas que están lejanas Hace que se vean Más o menos nítidas De su pantalla Les estoy dejando ejemplos de todo Si tienen un PC patata Recomendaría dejarlo en default En automático Para que el vaya descifrando Cuál es mejor Y si quieren que el juego Se vea mucho mejor Pues van aumentando esto Y ahora mi opción favorita Los que ven mis videos Ya saben que me encanta Y es esta opción de recompresión Esto lo que hace es Comprimir las texturas Para que consuma menos gigas De su gráfica Saben que hay gráficas de 4 gigas 8 gigas 2 gigas Entonces esto lo que va a hacer Es que consuma menos gigas Los defectos Vienen si comprimir Y tenemos la opción BC1 y BC3 BC3 es una compresión media Y BC1 es una compresión máxima Entonces dependiendo De que tan patata sea nuestro PC Vamos a usar una y otra Entonces lo que recomienda Los caradores de Yusus Es que si tenemos una gráfica De 8 gigas o más Realmente no la usemos Al menos que estemos jugando The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Que ese es el juego más pesado En ese si tenemos 8 gigas Entonces deberíamos usar La opción BC3 Pero para el resto de los juegos 8 gigas No hay necesidad de usar la opción Aunque si la usamos Pues vamos a tener más FPS Pero si tenemos una gráfica De 4 gigas En la mayoría de los juegos Realmente tampoco lo vamos a necesitar Pero yo recomendaría Ponerlo en BC3 Si ya si tienen una gráfica De 2 gigas o menos Entonces ahí si A realizarla a Diosito Y a ponerlo en BC1 Yo generalmente lo dejo en BC3 Ahora Si estamos usando Vulkan La mayoría vamos a usar Vulkan Entonces Los que estemos usando Vulkan Vamos a activar esta opcióncita de acá Esta de acá Realmente no la recomiendo Pero si ven que sus juegos Están corriendo a bajos FPS Pero su gráfica No se está usando al 100 Activen esta opción Esta opción Obliga a la gráfica A trabajar al 100 En todo momento Eso es lo único malo Que va a hacer que su PC Se caliente un poquito más Porque bueno En todo momento La gráfica va a estar al 100 Pero va a ser útil Si ven que un juego Por alguna razón No les consume Todos los recursos que debería Y otra opción Que vamos a activar Es esta opcióncita de aquí Y esta de acá La vamos a usar Solo si estamos jugando Un juego a más FPS De los que debería Por ejemplo El Zelda Tier 2 de Kingdom Cuando activamos el mod De 60 FPS Debemos activar esta opción Para que las cinemáticas No vayan como atrasadas Con el Out Entonces Estas son las opciones Que yo dejo por defecto Para aplicarlas Damos a OK Pero así Antes de mostrarles Cómo configurar las cosas Dentro de los juegos Vamos a instalar los DLCs Y las updates Y hay juegos que lo requieren Si o si Y para jugar online Debemos tener siempre La última versión Entonces por ejemplo Como ven La mayoría de juegos No les tengo instalada Ningún update Al Mario Kart por ejemplo Le tengo la 1.72 Cuando llevamos por la 3.algo Entonces Como instalamos las updates Y los DLCs Muy fácil Le damos aquí donde dice Archivo Le damos aquí donde dice Instalar archivos en NAN Y aquí vamos a buscar La carpeta Donde tenemos guardado Nuestro archivo de instalación O nuestro archivo de update Y por ejemplo Vean que el Splatoon Lo tengo sin ningún update Por acá nos aparece Nos dice que no hay nada aquí Y lo que voy a hacer Es instalar el update 6.0.02 Entonces Selecciono mi archivo De actualización Le doy a abrir Nos aparece aquí Que vamos a instalar este update Le damos en instalar Como ven Empieza a cargar la instalación Del update Si a usted les da algún error A la hora de actualizar Es un problema de las que No les digo Los juegos más nuevos Requieren que hay más nuevos Entonces El Discord siempre va a tener Ya instaló el update Vamos a OK Fíjense que aquí no nos aparecía nada Y ahora que le damos a OK Ya nos dice que tenemos El update 6.0.02 Ahora Para instalar los DLC Por ejemplo Traen las nuevas pistas Del Mario Kart 8 Lo que hacemos es Darle en archivo Instalar archivos en NAN Y buscamos nuestros DLC Por ejemplo Yo acá tengo dos DLCs Para el Splatoon Podemos seleccionar Varios DLCs a la vez Como en este caso Le doy a abrir Le doy a instalar Y ya se va a instalar Cada uno de los DLCs Nos dice que ya se instalaron Les damos a OK Y como ven Ya nos dice que tenemos dos DLCs Por ejemplo Si doy clic derecho Al juego Y le doy a propiedades Aquí me aparece Que tengo un update Y un DLC Que si yo los desmarco Los puedo desactivar Y ahora si Vamos a abrir un juego Para mostrarles que funciona correctamente Y enseñarles Como cambiar De modo portátil De modo sobremesa Y más cositas Que podemos tocar Dentro de los juegos Entonces Por ejemplo Yo aquí abrí el Super Mario Wonder Que como ven Se ve súper bonito Funciona súper bien Por acá abajo Nos dice Los FPS a los que va Y cuando el juego Carga shaders Como ven que ahí nos está diciendo Ven que el juego Se ralentiza un poco Es normal Cargar shaders Es una cosa Que el emulador hace una vez Por ejemplo Cuando hacemos una animación Por primera vez Como cuando Mario se hace grande Por ejemplo Esa animación Va a cargar la primera vez El guardar un shader Y ya luego Más nunca va a cargar Entonces en los primeros niveles O los primeros minutos Que estén jugando un juego Puede que Subran ralentizaciones Pero ya luego no va a pasar Igual las ralentizaciones Duran un segundo Si como les digo Solo es la primera vez Como hacemos Para cambiar de modo portátil Al modo sobremesa Miren que acá bajito Nos aparecen varias opciones Y entonces Para cambiar a modo portátil Y modo sobremesa Es esta opcióncita de acá Venga aquí nos dice Que está en modo dock O sea Mod sobremesa Y le damos aquí Cambia el modo portátil Y entonces Con la configuración que pusimos Ya cambia de resolución Y ahora Como accedemos a la opción De multijugador El multijugador Se los enseño en este video De por acá Porque este me está quedando muy largo Que vayan a verlo Pueden jugar online A casi todos los juegos Como ya les dije Algunos juegos no funcionan En Yusoo Y sin Ryunjin Así que les dejo el video De como configurar su Ryunjin Por acá Si pueden jugar juegos Como el Ryunjin Man Si hoy en el Metroid Prime Suscríbanse Que subo mucho contenido De emuladores Pero mucho